Muy buena gente del canal, aquí les habla nuevamente Death Machine y pues como ya notaron yo me la paso probando ángulos de cámara, no me quedo conforme soy un perfeccionista en mi trabajo, en mi profesión, lo soy como abogado y pues obviamente un hobby como este YouTube pues también lo seré gente, esta vez este video vengo a hablar algo que yo quería decirlo hace mucho tiempo algo que, un tema que yo quería abordar desde hace bastante yo creo que desde que abrí un nuevo canal porque en el primero no lo pude hacer o no se me ocurrió como hacerlo y todo esto que mejor que hablarlo de frente con ustedes, sin locuendo, sin imágenes atrás solamente ustedes y yo viéndome a los ojos gente, las peores cosas que hace WWE como empresa de wrestling ojo, no voy a comparar nada que tenga que ver como marketing, como empresa si me hago entender, solamente es como nos ofrecen un producto de wrestling no voy a decir que, ah que es que hacen publicidad engañosa, ah que es que no llenan los estadios o es que venden las entradas o las regalan en los road, eso no me interesa ¿por qué? porque esas son cuestiones corporativas, cuestiones de empresa más no de wrestling, es decir, el producto de wrestling es el que nos importa si me hago entender, lo de marketing y cosas corporativas no me interesa igual yo no sé de eso, así que gente, comencemos el primer punto que WWE hace de forma horrible es su terquedad su terquedad con insistir en cosas que son horribles o al fan no le gustan ejemplo, buqueos estúpidos y seguir con ese buqueo, es decir, crear una historia estúpida y seguirla y seguirla y mantenerla en el aire, en televisión y llevarla, lo peor, lo peor, llevarla a un evento, es decir, tengo una historia mala que empezó horrible, que va a terminar de una forma predecible y horrible soy de sobrepeso, yo pago para comprar los eventos y me la meten en un pay per view es decir, estoy pagando por mierda, si me hago entender, ellos insisten y insisten a veces la historia la alargan, la alargan y la alargan y la alargan hasta que se les da la gana terminarla o hasta que la terminan sin previa viso es decir, muchas veces hemos visto que en una empresa terminan historias así de la nada y pues no se sabe ni que como pasó, ni que ocurrió y el luchador en cuestión o los luchadores en cuestión dentro del feudo pues nada, ni más se sabe de ellos o pierden mucha relevancia en los futuros shows pasa esto con los buqueos, pasa esto con los push que escogen a quien darle empuje a este y el otro ejemplo, el clásico ejemplo, Roman Reis, John Cena ellos meten a estos luchadores en las zonas principales, los meten, los meten y el público los rechazó, los rechazó, en el caso de Roman Reis los rechazan y como que según vi, en el último evento de WWE grande, no recuerdo cual fue ahora pronto ah, Money in the Bank, tampoco es que las cosas hayan mejorado mucho para Roman y eso que cuenta con el factor lástima, yo digo que no es el factor carisma y no es el factor lástima por lo del cáncer y ni siquiera si recibe una ovación generalizada es decir, sigue teniendo opiniones divididas, sigue teniendo agucheos por acá y algunos victorios por acá entonces, esa es la cuestión y ellos siguen con estos luchadores y siguen metiéndoselo a uno y siguen y siguen y uno los tiene que ver en Raw, los tiene que ver, antes los tenía que ver también en SmackDown pero pues ya dividieron las marcas, al menos es menos soportable es más soportable, perdón también los vemos en los pay-per-views y son Gane, Estelarice, Estelarice, Estelarice así que eso es una, la terquedad de WWE y esta razón lleva a la siguiente no escuchar al público muy rara vez WWE ha escuchado al público la vez que yo recuerdo que escucharon al público más reciente o la que yo más, o mejor dicho, la que me escucharon a mí o sea, como Diego, como Death Machine, que me escucharon a mí fue cuando Zack Ryder ganó el título intercontinental en la lucha de escaleras de Resumenia no recuerdo exactamente qué Resumenia creo que era 34, si no me equivoco X, pasa en esa Resumenia me dieron algo que yo quería mucho ver a Zack Ryder con un campeonato más relevante porque es un luchador que no ha explotado todo su potencial ha tenido muy buen carisma cuando tuve campeón de los Estados Unidos fue genial incluso con la pendejada de campeonato de Internet fue muy bueno pero el momento solamente le duró una noche listo eso ya es otra cosa ya es cuestión de malos buqueos lo que yo hablaba la otra vez y esto yo hablo de estas decisiones que a mí me gustó muchísimo yo celebré el triunfo incluso fue lo que más me gustó de ese Resumenia catastrófico bueno, decir Resumenia catastrófico ya es redundante, ¿no? ese Resumenia, ¿cierto? esos son los buqueos que WWE no hace para el público que una vez cada mil años lo hace entonces no escuchan a su público el público más exigente se ha retirado de la empresa ejemplo yo me he retirado de otras empresas le ha pasado a muchas personas que dicen ah, después de esta decisión WWE murió para mí ejemplo el ganar el ganar Brock Lesnar el maletín de Mourinho de Bank el maletín de Mourinho de Bank de Brock Lesnar es la típica 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 descripción gráfica de yo no escucho a los fans o sea Brock Lesnar ni siquiera estaba en el combate ni siquiera estaba en el combate y lo metes a ganar el maletín de la forma más parcimonialmente posible listo si quieres que gane el maletín al menos haz que luche haz que que se saque de las casillas y de un combate más o menos bueno o sea con esos tantos luchadores buenos que habían en ese combate podría complementar a un Brock Lesnar destructor y en lugar de de Braun Strowman que tiene poca experiencia y todas esas cuestiones te lo acepto no es tan malo no es tan malo es malo porque Brock Lesnar obviamente no necesita el maletín por ningún motivo se lo necesita pero bueno al menos no sería tan 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 mediocre tan horrible tan WCW cuando estaba agonizando con lo de Holy Hogan y todo eso ese tipo de cosas significan que WWE no escucha a sus fans o si los escucha de mil reclamos escucha nomás uno o tal vez dos con mucha suerte así que gente es WWE escucha en un 90% en un 2% únicamente a sus fans y el resto hace lo que se le salga de sus huevos otra cosa que detesto muchísimo de WWE y más cuando es una persona cuando soy una persona ocupada que valoro mi tiempo libre para gastarlo en mis hobbies en mi vida social tal vez una persona un muchacho joven no sé yo también lo fui un muchacho joven que decía al tiempo libre yo hago lo que se me dé la gana y pues no tengo más preocupaciones salvo que estudiar y todas esas maricadas y todo esto listo puede gastarse 4 o 5 horas en un evento eso que no se lo recomiendo porque hay actividades más gratificantes que ver WWE 4 o 5 horas como el Resomenia pero una persona ocupada como su servidor como mi querido hermano Mondi que algunos de ustedes lo conocen no se permite desperdiciar el tiempo WWE me ha hecho desperdiciar mucho tiempo bueno cuando la veía seguidamente ¿con qué? con los rellenos esa manía de WWE de hacer relleno y no solamente relleno gracioso como el de los dos semanales de Impact que es muy gracioso con el de The Smog Show y todo esto con Palabá y quien los rascals marihuanados en el backstage con Desi Hitsquad listo ese relleno es gracioso y más o menos te ayuda a ambientarte un poquito deja la acción a un lado y empieza la gracia pero es que el relleno de WWE es tan triste cuando se ponen a hacer segmentos in ring en un show y segmentos que no van a aportar nada a una lucha que viene importante es decir fuera un pre-match porque los pre-match a veces aportan mucho un combate ya vimos lo que hizo Brock Lesnar y Seth Rollins que el pre-match ese bravo y esa presentación del asesino de las bestias y no sé qué le dio un plus más a la lucha que igual la lucha no fue mucho pero ese pre-match le dio bastante ¿cómo así? ¿cómo les digo yo? animó el combate antes de empezar ¿cierto? ese es un buen segmento in ring el brawl afuera del ring y toda esa cuestión pero segmentos como poner a cantar el águese para que llegue alguien y lo squashen aparecer leyendas dándole golpes a luchadores jóvenes como con 20 años más jóvenes que ellos y ganándolos prácticamente por un squash haciendo segmentos en backstage que no van a aportar nada a una lucha importante y eso una vez vi en Fastlane una entrevista creo que era de Edge y Chris Jericho ¿por qué hacen esto? muchachos gente de WLB ¿por qué me van a poner una puta entrevista que está en la puta network suya en un puto show que estoy pagando para ver jodido wrestling no va a haber putas entrevistas para ver putas entrevistas las busco en youtube o me meto a su network en otras secciones por eso tienen secciones de contenido de wrestling y otros contenidos ¿por qué me meten uno encima del otro? y lo han hecho solamente en ese Fastlane y lo han hecho en varios eventos y obviamente lo hacen casi siempre en sus shows semanales y eso me fastidia muchísimo les digo el relleno es muy bueno cuando es ameno cuando es gracioso pero el relleno de WLB no es gracioso los chistes de WLB no son graciosos los segmentos de WLB son semejantes a los de AAA recuerdo alguna vez un usuario no voy a decir su nombre porque de pronto viene y me salta y me mencionaste aquí entonces voy a chillar y te voy a responder un usuario me dijo que AAA era peor que WLB yo le dije ¿estás seguro? ¿estás seguro? dije yo ¿estás seguro? yo dije ¿qué tan parecido es que en un segmento de AAA salga creo que era Conan tirando panqueques tirando waffles como ustedes lo quieran llamar esa torta de harina con dulce por encima con miel o lo que le pongan con mantequilla tirando panqueques a la gente no es parecido a que de la nada salga un niño del público y quede campeón mundial en parejas en su puto evento más importante o sea dime si eso no es parecido si eso no es parecido la verdad yo me retiro de mi profesión como abogado ambas empresas tienen buqueos espantosos y hacer un relleno horrible hacer un relleno horrible y eso es una de las cosas que más me cagan la última cosa que me molesta muchísimo de WLB es que desperdicien grandes luchadores esto es lo que más me molesta o no me molesta más bien más me entristece como fan del wrestling recientemente me dijeron que DJ Dragunov fichó por WLB específicamente por NXT UK me dijeron que me tranquilizó la conciencia me dijeron que era un contrato parecido al de Walter que hace Walter Walter solamente lucha en NXT UK no tiene aspiraciones en aparecer en el main roster y en el NXT común y corriente que todos conocemos simplemente lucha allá ¿por qué? porque no se quiso mudar a Estados Unidos es decir le gusta mucho vivir en el viejo continente en Europa creo que me dijeron que DJ Dragunov tiene ese contrato que le gusta mucho vivir en el viejo continente quiere seguir apareciendo en WXW igual que WALSA quiere seguir apareciendo en Progress igual que WALSA y en otras empresas que la verdad no recuerdo cuáles son las que tienen convenio con WWE salvo WXW y Progress así que eso eso está perfecto ¿por qué dije? me imagino un talentazo como AJ Dragunov que recientemente el año pasado y parte del 2017 se estuvo mostrando al público como uno de los mejores luchadores del mundo tan rápido llegar a un NXT saturado de gente es decir NXT tiene luchadores de Zora antes había luchadores buenos luchadores regulares y luchadores de élite ¿cierto? en las primeras generaciones las tres primeras generaciones de NXT ahora está lleno de muchos luchadores buenos equipos buenos o sea todo bueno bueno y no hay cama para tanta gente como decimos en Colombia no sé si en otros países lo digan no hay cama para tanta gente no hay eventos para tanta gente no hay títulos para tanta gente ya pusieron el Norte American Championship pero es que no hay cama para tanta gente pusieron la división de UK pero es que por más que haya título en parejas allí y título máximo de esa división UK y en femenino no hay sencillamente no hay cama para tanta gente lo que WWE hiciera por el bien del Racing es sacar talento de su propio centro de desarrollo y combinarlo con algunos luchadores top para que esos luchadores del centro de desarrollo pues se desarrollen y tengan algunos luchadores top listos para triunfar en el NXT UK y los otros vengan detrás y así pero es que ellos no ellos prefieren llenar su marca de luchadores inmensos luchadores muy buenos luchadores buenísimos los cuales les van a poner a hacer poco y nada o los van a condenar en su división tag team ahora vemos que mucha gente subió al roster principal subió Ricochet subieron los War Machine que son conocidos como los War Riders o también les cambiaron el nombre no recuerdo cuál fue subió Andrade Cienalmas subió Drew Galloway regresó Bobby Lashley sigue contando con The Club por ahí perdidos en el tiempo y el espacio tenemos a The Ascension la pareja prometedora que empezó de NXT y ahora es menos que basura solamente por qué porque es que no hay cama para tanta gente sumándole a que siempre escogen a unos luchadores para ser estelaristas es decir en equipos de Uso The Bar New Day son equipos que ya venían ya equipos viejos de la empresa no le dan estelarismo equipos jóvenes incluso Luke Harper y Eric Rowan que duraban con el campeonato de pareja hasta un momento The Revival pero The Revival tuvo una el Reino de The Revival una miseria es decir The Revival ya no es ni el 10% del gran tag team que eran en NXT eso sí es por seguro se los digo desperdiciaron un buen equipo como The Bow De Villian solamente porque a Vince no le agradó es y ahora en la división en equipos vemos a Bobby Lashley junto a Drew Galloway Drew McIntyre para los que lo conocen solamente en WWE haciendo pendejadas Drew Galloway debería ser un main eventer Bobby Lashley también ya lo vimos que tanto en Impact en ICW y en WCPW Drew Galloway es un gran luchador Bobby Lashley en Impact le demostró ser un gran luchador y un excelente main eventer pero aquí están haciendo menos que nada o están rellenando prácticamente recuerdo que con ellos fue lo que se fue que se despidió creo que The Shield una lucha de 3 contra 3 otra vez repitiendo la misma lucha que vimos creo que en Fastlane me parece y bueno en eso estamos la verdad muy triste y otro luchador que de verdad me ofende eso si me ofende que lo tengan ahí porque es un luchador de los mejores luchadores que yo he visto en el Racing Independiente libremente en la historia de Rino Honor es no es Kevin Owens porque menos Kevin Owens fue campeón mundial es Sami Zayn Sami Zayn no ha ganado un solo campeonato en el roster principal debió ganar el campeonato en parejas con Kevin Owens al estilo al estilo estinérico en Rino Honor pero ni eso ganó y ahora ni hablar del campeonato mundial ni siquiera participó en la lucha de Money in the Bank que estaba buqueado es una cosa terrible lo de Sami Zayn siendo el babyface perfecto para la compañía fue desperdiciado y bueno gente esa es una de las cosas que más me entristece el desperdicio de luchadores en WWE que es terrorífico no porque no porque tengan la intención de hacerlos hundir simplemente porque es que no hay cama para tanta gente además WWE ficha a esos luchadores para una razón nomás porque para ponerlos a luchar bien no creo porque ya está demostrado que no para una sola razón para quitarleselos a otras marcas para quitárselos a otras marcas y también lo hacen con creativos con directivos etcétera lo hicieron con con Jeremy Borash en Impact Racing cuando Impact estuvo bueno ya terminó de surgir y ya tiene un buen producto de nuevo desde el 2017 hasta ahora se ha mantenido desarrollando un gran producto como es su show semanal y pues en gran mayoría sus eventos pague por ver le quitó a uno de los artífices de esos apuntes de billete que es Jeremy Borash le quitó a otro de sus creativos y bookers que es que era Avis y bueno simplemente vemos que el producto ha mejorado para nada con esas dos grandes mentes creativas del wrestling se dio cuenta que es solamente se los quitaron únicamente para tratar de hundir al producto de Impact o volverlo hundido prácticamente regresarlo al 2016 y al 2015 que sin el Broken Universe no serían la verdad no sé qué sería de la empresa en ese momento sin esas dos cosas así que eso WWE no aprovecha todos sus luchadores y muchas veces los fichan únicamente para quitarlos de otras empresas eso mis hermanos se llama competencia desleal porque listo contrata a todos sus luchadores hazlos brillar perfecto pero físicamente no se puede porque no todos pueden ser estelaristas y no hay cama para tanta gente bueno eso es lo que hay gente esas son mis razones por las cuales no veo WWE también prácticamente es un háganle cuenta que es un video doble por razones porque no veo WWE y cosas que no me gustan de WWE y cosas que también WWE hace de una forma horrible ya mantén tres videos en uno si les gustó gente opinen sus razones por las cuales no ven WWE o no la siguen tan frecuentemente o la han perdido la chispa que tenían antes escriban en los comentarios cuáles son sus razones por las cuales WWE hace las cosas tan mal actualmente y pues yo las estaré leyendo y por qué no hacemos una parte 2 de eso una parte 2 que diga top 7, 5 el por qué WWE o las razones de por qué WWE está tan mediocre y tiene esta crisis creativa actualmente gente eso ha sido todo nos vemos fue un gusto volverlos a ver hasta la próxima